P.G. Leal, yo un cacho lirico son Oh baby, que bonita te pasa y que sexy te pasa Yo un cacho lirico son Me gusta la gyal que se pega en la pared Y que sabe hacer rico en un gulenbey Solo watch a la que rica se ve Mano de una le vamos a meter Yo no creo en eso, dice que vuelvo a media Si tú no bajas yo no bajo mi negra Mejor te echo un sencillo, un rapidito Al estilito de mi abuelito A los Luis Fonsi de Juan Despacito Soy un come callao donde como repito Sé que el 69 es tu favorito Quiero susurrarte al oído un minutico Lo que te voy a hacer de lo voy a hacer bien rico Venga a ser relajada y coja su pedacito No negue que le gusta estar conmigo Si a usted le fascina estar con este loquio Ella me dice que soy un loco sexual Que se lo hago rico, se lo hago mal Que solo conmigo suele disfrutar Un momento sweet, un momento hot Ella me dice que soy un loco sexual Que se lo hago rico, se lo hago mal Que solo conmigo suelen disfrutar Un momento sweet, un momento hot Pégate violento, adáptate al movimiento La temperatura va subiendo, el gato está loca No rentan de quieres en el barrio Mientras suenan las rolas de Juan la Canario Yo usé talas de faldita, ya le di la cita Sé que se ve bonita Dialogamos y la convencí que se perdiera conmigo Para prender la weed Mami, solo démelo, démelo sin pena Alucinando tu pumpu, tú eres el lema Ride by mi khaki, mi sexy morena Él era razón por la cual te bloquea Bien relajado, alucinando el pedo Renta de quieres que ane con este feo Pero solo hay una, que si me sacan las plumas Rollando prende el blunt y lo fuma Supis el bien rico, me leva la luna Antes que me vaya, soy bien, eso me bruma Que cuando culiamos te meto en manos Si te olvidas quién soy y me llama fulano Ella me dice que soy un loco sexual Que se lo hago rico, se lo hago mal Que solo conmigo suele disfrutar Un momento sweet, un momento hot Ella me dice que soy un loco sexual Que se lo hago rico, se lo hago mal Que solo conmigo suele disfrutar Un momento sweet, un momento hot Dice P.G. leal Yo en cacho lírico son Undo roll a that gun link up Afro talento Otra vez matándola una vez más El loco sexual coronavial Que dice DJ Mimo Yo selecta Pauli down fire La tarea Una vez más Loco sexual Loco sexual Entra Ache in Robra Comunicación Social Comunicación H chaîne